Desde este comando especial partió aquella tarde del 5 de agosto de 2022 junto a sus compañeros. Les condujo a sofocar el incendio de grandes proporciones en la terminal de supertanqueros de Matanzas, allí donde urgía el socorro de los bomberos de las refinerías de petróleo de Cienfuegos. Al valor del suboficial Juan Carlos Santana Garrido, fallecido al explotar el primero de cuatro tanques tras el impacto de un rayo, se honró en décimas y canciones épicas entre el dolor incesante de su hija y hermanos del Rodense, primera víctima identificada de aquel siniestro. Aunque estamos pasando por un momento muy difícil, la familia, los amigos, todos los compañeros de trabajo, realmente nos sentimos orgullosos de la valentía de mi hermano. Tenemos el orgullo que desde jovencito fue bombero hasta su fallecimiento y nos queda el consuelo que murió en lo que realmente él amaba. En la ceremonia, una decena de sus compañeros recibieron la condición defensores del orden. El sello 30 aniversario de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana fue para el comando cuyos hombres participaron en la contención del fuego del mayor desastre industrial de origen natural registrado en Cuba. En su memoria fue abierto un sitio que le recordará en este comando. Tres pancartas que no solamente, o sea, que es para la imagen de Juan Carlos, sino para todos los compañeros que participaron en aquel suceso de Super Tanqueros de aquí de la provincia de Cienfó, pero que resalta la vida de Juan Carlos. Y por eso la primera imagen tiene la biografía de Juan Carlos y la foto de Juan Carlos. Y además tiene sus espejuelos, esos últimos espejuelos que usó en el día del siniestro. Juan Carlos era un hombre alegre, era un hombre jaranero, chivador, como se dice en buen cubano, que siempre estaba haciendo broma a los compañeros. Yo le decía a alguien que me preguntaba cómo era Juan Carlos, yo le decía a Juan Carlos, era un hombre que si un bombero entraba nuevo y pasaba un fin de semana con él, ese era bombero. Tributo perenne a quien dedicara 38 años al Cuerpo de Bomberos de Cuba y que en la terminal de Super Tanqueros de Matanzas entregó su vida en el cumplimiento del deber, como tantas veces presagiara, en el fuego y con las botas puestas. Ismari Barcia, Notisur.